Buenos días, nos encontramos con el subdirector Luis Alberto Díaz que nos va a dar unas palabras de agradecimiento para la juventud y a los futuros profesionales. Bueno, en primer lugar agradecer a la Universidad Nacional del Callao. El día de hoy, 9 de junio, están presentes en nuestra institución Santo Domingo el Predicador y a los dominguinos líderes que han hecho posible sobre todo para medir su rendimiento académico. Por eso, es muy importante conocer y saber el nivel académico de cada uno de ellos y a las instituciones también que el día de hoy se han apersonado a rendir aquí en Santo Domingo el examen y a los padres de familia exhortar de que siempre apuesten por estos simulacros tipo admisión porque es muy importante preparar a nuestros jóvenes en esta nueva era y prepararnos para el futuro. Sabemos que nuestros jóvenes buscan una vacante en cada universidad pero estos simulacros son de mucha importancia para medir el nivel académico de cada uno de ellos y agradecemos a la universidad por descentralizar, no solamente en Santo Domingo el Predicador sino también en el Liceo Santo Domingo y en los diferentes colegios Santo Domingo como Colegio de Manchay, Colegio del Liceo Santo Domingo y el Predicador que es acá en San Martín de Corros.